Ah, ok. Todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de RadioraícesDF.net Mi nombre es Griselda Ginés. Mi nombre es Efraín Salgado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Guzmán. Y estás escuchando Al Sabor del Son todos los martes de 5 a 6 de la tarde por RadioraícesDF.net. Al Sabor del Son, la herencia musical de los pueblos. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Hoy martes 4 de octubre del 2016, si no me equivoco. Estamos todavía vivos y contentos. Así que ya estoy tartamodeando. ¿Qué pasó, Gris? Ah, en la mesa se encuentra Griselda Ginés. Hola, Gris. ¿Qué andita? Hola, hola. Estoy muy contenta de estar en otro programa más con ustedes. Y bueno, con unos invitadasos que ahorita los presentamos. Claro, ahorita vamos. Seguimos con las presentaciones de la mesa. Sí, seguimos. Ahorita tenemos casa llena. Estamos aquí con unos buenos amigos y compañeros que ahorita los vamos a presentar. Y desde Catepec, festejando el día de hoy porque se inaugura el teleférico de Catepunk, muchachos. Entonces ya el Efra llegó. Con razón llegó muy temprano. Por lo regular siempre llega tarde. Llegó hasta feliz y contento. Se aventó como tres días menos de viaje. Entonces, Efra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo aquí súper contento. Y de hecho, en su estreno, en su inauguración, hubo más tráfico de lo habitual. Porque cerraron todo, porque ya sabes, ¿no? Hay que ir a tomarse la foto de que quedó bien. Y ya, pero sí, ya el día de hoy se inaugura y pues sí le reduce mucho tiempo a mucha gente. Claro, según la información de 1TV, dice que beneficiará a 29 mil habitantes del Estado de México. Y bueno, en especial a los ecatepeños, ¿cómo se...? Ecatepenses. Ecatepenses. Ecatepenses también. Bueno, mexiquenses es global, ¿no? Pues así le dice. Sí, sí, sí. Este, pues ojalá, ojalá como nos dieran aquí un, este, pues para los pasajes, pero, o que nos regalaran una tarjetita, pero pues no. ¿Qué? ¿Qué ya? ¿Ah, él? Ah, sí. Y desde la Conazupo, Efraín ya hasta tiene. Entonces, pues bueno. Y bueno, se acaba de conmemorar otro aniversario más del movimiento del 68. Ese es el tema de que vamos a tratar el día de hoy aquí en la mesa del sabor de son, porque a nosotros como estudiantes, pues nos atañe, ¿no? Nos tiene que importar a mucha banda que se le hace el comentario de, bueno, ¿y por qué marchas? Pues se van directo con, es que la matanza de los estudiantes, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, se conmemora esa marcha que se ha mantenido oculta o escondida. Bueno, tenemos como invitados hoy a una banda, el cual nos hicieron favor de, ahora sí que, nos hicieron favor de esta Tami, Tamara y Rubén. Les damos un saludote de contactarlos. Ellos son Mario Buda y los Imposibles. ¿Imposibles? ¿Está bien dicho? ¿Está bien dicho? Entonces, vamos a tener amenizando el sabor de son con esta banda. En un ratito vamos a entrar a la entrevista y, pues bueno, les recordamos los… Los contactos. Los contactos, por favor, Efra. Telefón en cabina, Radio Raíces en Facebook y también Al Sabor del Son en Facebook también, por si quieren contactar directamente al programa. Y también, por ahí, Radio Raíces, Cederec, DF.net, si quieren sintonizar. Claro, que ya la banda se está haciendo presente. Y hay teléfono en cabina también, por si quieren mandar algunos saludos. Por ahí es 5542-3658. 5542-3658. Llame yo. Llame yo. Los saludos ahí. Los saludos, sí, para toda la banda, para todos los que están sintonizando ahorita Radio Raíces. Mándenos una llamadita. Ahorita que escuchen a la banda, ojalá y la gente se pueda comunicar para que nos digan sus opiniones acerca de qué tal, qué tal se oye esta banda que hoy nos acompaña. Le mando un saludote, yo sé que es difícil que me esté escuchando, pero ojalá y le puedan conectar ahí los audífonos. Ojalá y me manden un mensaje a mi abuelita, que está en el hospital, se puso malona el viernes, pero bueno, le mandamos un saludote a doña Consuelo. Y que ojalá se recupere, porque tenemos fiestas pronto, entonces queremos festejar en casa. Sí, que se recupere pronto para celebrar. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos el programa el día de hoy? Yo no sé si es porque vengo corriendo o porque soy muy rápido de las escaleras, pero estoy sintiendo un calor aquí adentro de la cabina. Sí, hace un poquito de calor. Sí, 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 me estoy derritiendo. Y bueno, como habíamos comentado en un principio, vamos a hablar sobre el movimiento del 2 de octubre. Por ahí una breve, perdón, una breve narración de lo que sucedió. Sé que llegaste temprano, sé que estás emocionado por el teleférico, pero tranquilo, tranquilo. Bueno, aprovechito para todos los que están comiendo, ya cachá, Jacobo, ya llegaron los primos acá a dejar su esencia culinaria. Entonces, un saludo para todos los que ahorita estén comiendo y estén escuchando Radio Raíces. Cris, ¿nos tienes por ahí un dato? Claro que sí, comenzamos como nos comenta Efra con una pequeña narración. Era una tarde nublada del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Había una gran manifestación estudiantil iniciando el mitin. Se vio una bengala que surgió en el aire. Instantes más tarde comenzaron los disparos. Era la famosa Brigada Blanca, el Batallón Olimpia, con un distintivo guante blanco y el rango de muertos oscilaba entre los 200 y los 1500. ¿Pero cómo comenzó todo esto? Esto es algo que Efraín nos hizo el favor de escribir, como que haciendo esta interrogación, ¿no? Bueno, sí, mucha banda, o muchos, creemos que todo comenzó por simples cuestiones estudiantiles, broncas estudiantiles, como, por ejemplo, el 22 de julio, ¿no es cierto? Sí, el 22 de julio del 68, un incidente de fútbol americano entre dos vocacionales, la 2 y la 5 del Instituto Politécnico Nacional, que, pues bueno, se derivó a que instantes más tarde comenzaran, ah, no, esa es tu parte, estoy leyendo, ¿por qué estoy leyendo tu parte? El cuerpo policíaco de granaderos, pues bueno, entraron a la gresca y detuvieron a varios estudiantes en esta grilla que se comenzó del 22 de julio del 68. Aparte, pues bueno, los acontecimientos sociales que se vivían en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, la banda ya se estaba despertando, habían unos Juegos Olímpicos a puerta, y bueno, también estaba muy tensa la situación estudiantil con el gobierno de aquel entonces, este señor Díaz, Díaz Ordaz, gracias. Que, por cierto, hay una placa aquí en el Metro Guerrero, que dice, inaugurado por Díaz Ordaz. ¿Qué más tienes, Efraín? Sí, bueno, posteriormente a eso, pues sí, surge como una cronología de todo lo que va aconteciendo, por ejemplo, de que del 26 al 29 de julio entran varias escuelas en paro, también siguiendo con las fechas, el 30 de julio del 68, de 1968, se me hace una fecha importante e interesante, porque, por ejemplo, la prepa 1 y 3 es atacada, y su puerta, que era labrada del siglo XVIII, pues es destruida con un tiro de una bazooka. Sí, no, 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 qué terribles acontecimientos, ¿no? Y bueno, esta parte de los granalocos que, pues dispararon una bazooka a una puerta que llevaban, pues, emblemática, y la destruyeron toda. Y después de eso, el rector de la UNAM, pues sí, dice que condena mucho los actos sucedidos, porque es una puerta muy histórica, y pues bien fácil la volaron con una bazooka. Claro, y aparte se hermanó, ¿no? El Politécnico y la Universidad Autónoma de México se hermanaron, ¿no? Por el conflicto, en este caso el rector, ¿no? Sí, y después hay más fechas, como por ejemplo, que vienen lo del 2 de agosto del 68, que por ahí nos tiene, ya se forma algo, que es el Consejo Nacional de Huelga, que no sé si por ahí tengas los tres principios por los cuales estaban luchando el CNH. El CNH, claro que sí, tengo los tres principios por los que luchaban. Uno de ellos era, solo estaría representada las escuelas en huelga, no en paro activo, eso es una cosa muy importante. La segunda es que habrá tres representantes por cada escuela elegidos en una asamblea, también era muy importante. Y la tercera es que no se admitía la presencia de federaciones, confederaciones, partidos o ligas, solamente escuelas en el CNH llegan a estar presentes 75 escuelas, con un total de 250 estudiantes, miembros de esta asamblea, cuyas decisiones se hacían por mayoría de votos, y los cuales, pues bueno, ellos representaban a toda la comunidad universitaria y politécnica de aquel entonces. Sí, este famoso CNH que después tuvo presos políticos. Claro. Pero pues hay que seguir con esto de la cronología y ya nos vamos a… Sí, vámonos al primer corte, pero les recordamos, los contactos en Facebook, buscanos como Radio Reyes Cederec, como Al Sabor del Son, mándanos correo electrónico al Sabor del Son Cederec, que se los olvidó, arroba gmail.com, y nos vamos, ellos son Mario Buda y los imprescindibles… Imposibles. Imposibles, imprescindibles, imposibles, esto siempre pasa conmigo, siempre confundo el grupo, los nombres, o va a llover y todo ese rollo. El tema lleva por título… Invisible. Invisible. Invisible, nosotros somos Al Sabor del Son, regresamos. Invisible, nosotros somos Al Sabor del Son, regresamos. Invisible, nosotros somos Al Sabor del Son, regresamos. Sonrisa y flores en tu corazón, escribir esperanzas bajo el sol, y si gritamos desde el dolor, nadie nos tocará al menos hoy. Andaré a ciegas de tu mano hoy Habrá un final entre tú y yo Y si sacamos fuego de nuestro sueño Nadie nos tocará al mismo sol Y si sacamos fuego de nuestro sueño Y si sacamos fuego de nuestro sueño Y si sacamos fuego de nuestro sueño ¿Dónde estás? 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 Ya me acordé, a Efraín no le pongan esos temas de amor y de sabor. ¿Otra vez? Se va a poner a llorar el muchacho, ya tiene los ojos rojos, no sé si porque salió ahorita a echarse un cigarro o qué onda, Miefra. No, pues es que la emoción de que ya podemos viajar más rápido en Acatúpec. Ajá, este bueno, pues les recordamos los contactos, búsquenos en Facebook como Radio Reyes Cédric, Al Sabor del Son, así como se oye Al Sabor del Son, un cuadro ahí medio pintoresco, ya la banda se está haciendo presente, le mandamos un saludo a Marco Antonio Palacios ya tiene un ratito que no lo vemos, a algún Marco, a Xochitl, a Patricia Flores, al Jonathan, Jonathan el Fokita González ya se está haciendo presente. Que ahorita a ver si no empieza a criticar porque vamos a hablar de su querida Fennet, de las porriles y todas esas cosas. Sí, bueno, él no fue tan porro, nada más se puso ahí, se puso para la foto, pero no, no, es tranquilo el buen muchacho Jonathan. Bueno, eso creo, eso me ha contado, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con esto. Y bueno, hay otras fechas importantes, por ejemplo, el 3 de agosto del 68, que ya aparecen periódicos en pro y contra del movimiento estudiantil, y como yo mencionaba hace rato, la Fennet pues muestra ya su lealtad al régimen y manifiesta que el gobierno de México pues es víctima de una conspiración nacional e internacional por parte de provocadores. algo clásico y normal en todas las marchas que hay estudiantiles, ¿no? Que, bueno, siempre está el grupo de choque, que, que, ay, ¿para qué nos hacemos, no? Son parte de grupos del gobierno que están pagados para violentar este tipo de marchas y hacernos creer que los estudiantes son los violentos, este, mala onda, que nada más van por las marchas haciendo desmanes y rompiendo y pintando fachadas históricas, ¿no? Como que, bueno, ya me desahogué. Pero yo tengo, y siempre me ha tenido esa incertidumbre y esa duda entre la Fennet y la Oded. ¿Qué es la Fennet y qué es la Oded? No sé, no sé si tú sepas, Efraín, tú que fuiste de vocación, tú que fuiste en una vocacional y que te acusaron por andar violentando en un camión arriba con petardos y todo este rollo. Bueno, pues yo cuando ingresé a la vocacional, ya, ya estaban por desaparecer, al menos desaparecer del interior de la escuela, ya, de hecho, ya me tocó lo último, ya casi, no, ya casi no había nadie de esas organizaciones y sí, eran por lo que yo viví, por experiencia propia, son dos organizaciones pórriles que están en contra y realmente, pues, sus ideales son sólo destrozar y hacer fiestas cada viernes porque no hubo una, incluso hasta nos comentaba, nos dice, únete a Fennet o a la Oded, ¿no? Y le decías, bueno, sí, pero ¿cuál es tu causa de lucha o cuál es tu lo que sea? Y no nos explicaba nada, nada más decían, ah, pues vas a ir a fiestas. Sí. O sea, no, no, eso fue lo que a mí me tocó vivir en carne propia y que no leí por ahí, sino que pues realmente no. Eran grupos pórriles que para ser desastre. Y seguimos con el tema. Gris. ¿Qué onda? Es que como que se pegó el micrófono a la mesa. No me lo quería dar, Efra. Sí, no, lo tenía apañado. Sí, ya ves cómo es Efra, de egoísta. Yo les voy a comentar de un hecho histórico, que para el 27 de agosto de 1968, una multitudinaria marcha se dirigió al Zócalo Capitalino las 15, 20 horas. Fue la primera ocasión en que se insulta públicamente a un presidente mexicano. Y en ese momento estaba en el gobierno Gustavo Díaz Ordaz. Que hoy en día ya es como que el pan de cada día de Peñanito, ¿no? Ya a todo mundo le falta el respeto y es algo hasta cómico, mágico, musical. Sí, bueno, hasta el día sábado, ahí, hasta extranjeros, hasta extranjeros ya vienen. Pero también, o sea, avientas la piedra y escondes la mano porque se van, ¿no? O sea, no es de que se la refresques, te quedes, pero con argumentos y le digas, oye, estás mal, ¿no? O sea, también así como que, ay, bueno, sí, le meto la madre, ¿no? Pero, pero se va. O sea, a fin de cuentas, ya no está aquí. Sí, no, de hecho ya pasó, terminando como que el concierto ya, adiós, ¿no? Cada quien, a lo que estaba y ya. Sí, entonces, pues no es así como, o sea, así fue la nota de, uy, guau, ¿no? Pero aquí vino Trump y les faltó respeto y le dieron así de, ay, sí, vengase, mi hijo. Pues no, o sea, también hay como que una falta de respeto importante, ¿no? Pero bueno, es una fecha histórica, este 27 de agosto de 1968, porque se le falta por primera vez, se le insulta públicamente a un presidente mexicano. Y hay más fechas, como por ejemplo, la de la madrugada del 28 de agosto de 1968, que pues varias tanquetas destruyen campamentos estudiantiles, ya aquí ya están directamente los soldados participando, con camiones de bomberos, y pues ya se inicia esto de México y libertad, México y libertad, que era el grito. El grito, ajá. De los manifestantes. Y claro, el 7 de septiembre del 68, pues bueno, se llevó a cabo un mitin en Tlatelolco, denominado la manifestación de los, de las antorchas, y el 13 de septiembre del 68, fue lugar, la marcha del silencio, donde los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca. Era para que no dijeran que ellos eran los que estaban causando los desastres, que nada más iban a gritar, sin argumentos y claro. Eso fue, yo le denominaría la marcha del pañuelotazo, ¿no? Así como que el siluetazo con las madres de la plaza de mayo en Argentina, nada más que, bueno, esa es otra historia, ¿no? Gris. Otra vez. Sí, pásale el micrófono, Efraín, para que se lo toque. Qué caballeroso. Sí, sí, lo tuviste que agarrar tú. No es cierto. Ay, y todavía se lo arrebate. No, claro que no. Bueno, otra fecha es el 18 de septiembre de 1968, cuando el ejército invita, invade, perdón, la ciudad universitaria de la UNAM. El 23 de septiembre de 1968, el rector Barro Sierra presenta su renuncia a la junta de gobierno de la UNAM. Y el 1 de octubre de 1968, el ejército se retira de la UNAM y del IPN. Y viene el 2 de octubre. ¿Qué nos tienes, Efraín? Y bueno, pareciera que el 1 de octubre ya todo estaba en calma, ¿no? Porque ya se había retirado el ejército. De hecho, por ahí, algunas anécdotas dicen que pues ya casi, casi victoria, ¿no? Pero pues es que la tarde del 2 de octubre, como ya se había narrado anteriormente, un día después de la salida del ejército del campus de la UNAM, miles de personas se reunieron en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco y mientras el ejército vigilaba, como todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera ningún disturbio, principalmente porque el gobierno tenía temor a que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También así mismo con el apoyo de dos helicópteros, uno de policía y otro del ejército. Pero es donde ya viene la famosa, ¿no? Frase, ¿no? Censura o ironía. Claro. Bueno, pues poco a poco, después de, no se sabía mucho de esto, de esta matanza de los estudiantes, porque ahí el gobierno censuró bastante. Claro, o sea, sí, sí, sí. De hecho, los periódicos sacaron la nota del clima, las televisoras anunciaron el momento de las olimpiadas. El 3, el día siguiente, es el Dios Ordaza bandera al grupo que iba a llevar la bandera mexicana en el pasillo ese que es en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, fue muy censurado, ¿no? Incluso por ahí uno de los organizadores de los movimientos, Sabida Vaca, no recuerdo muy bien, este, cuenta, ¿no? Que lo detienen entre truco, se lo llevan a Lecumberri, no antes, le dan una paseada, se lo llevan al pocito, lo torturan y después llega a Lecumberri, pero no sabe cuándo ni a qué horas. Y no es hasta los dos meses después que lo liberan, ¿no? Pero bueno, fueron también torturados muchos, muchos de la gente que logró ser, pues que logró vivir, ¿no? Porque mucha gente también que agarraron, pues bueno, le dieron matar y leer y leerlo. Sí, eso, se metieron a los edificios a ver si no había algún estudiante y pues casi 10 días después las olimpiadas de la paz, ¿no? Claro, o sea, qué ironía, ¿no? O sea, México siendo un país en el cual abre los brazos para recibir a otras personas que son exiliadas por igual, ¿no? Es conflictos bélicos que ocurren en diferentes naciones, pero pues internamente matamos a los estudiantes, ¿no? O sea, qué ironía de este país que se vivía en aquel entonces y que se sigue viviendo, ¿no? Con los desaparecidos de los 43, con los feminicidios en el Estado de México y para toda acción hay una reacción siempre que tú violentas a un policial tiene la facultad de violentarte y no le pasa nada, ¿no? Entonces, pues bueno, este, hay muchas cosas que se tienen que modificar en este país, pero bueno, este, está muy, muy difícil que logramos sacar esto adelante, ¿no? Como que tendríamos que volver a renacer desde la famosa independencia y o hacer una revolución como tal. Para poder cambiar esto. Claro. Pero bueno, esa es más la información resumida porque hay hasta tesis por ahí. Claro, hay muchas. Encontré una tesis muy interesante que incluso te explica cómo de ahí nace la misma propaganda mexicana a partir del 68 y cómo se revoluciona toda la propaganda para invitar a la gente a estas manifestaciones. Sí, bueno, es un, nosotros nomás es una embarradita, esto por aquí ya está siendo presente para que lo convocan. Ya ves, te dije. Pero bueno, esta fue la parte como que en la cual no teníamos que dejar pasar en este 2 de octubre que pasó, que bueno, también, de hecho, yo no vi en los medios de comunicación información de la marcha, todo fue mediante las redes sociales y lo que se estaba viviendo. Entonces, pues bueno, también otro más de esos medios de comunicación que se han apañado todo el sistema de televisión en México, en la ciudad. La censura. Sí, de hecho, ya está como que reprimiendo, porque ustedes me conocen y bueno, no nos vayan a censurar nosotros ahorita. Pero bueno, ya vamos a entrar con la banda. Vamos a escuchar otra canción. Por aquí, Cristian se está haciendo presente y sí, y dicen que se oyen como rock de los, rock este, déjelo para no equivocarme. Dice que sí se oyen bien los chavos que se oyen como el rock en español de los ochentas. Entonces, vámonos muchachos con otra rola. Este tema ya va por título. Fuego. 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 Nosotros somos al sabor del son. Estamos con Mario Buda y los imposibles. 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 Una y otra vez, algo das que me hace sentir bien. Cambias mi mente, acércate. Una y otra vez, haces mi mundo arde. No hay nada mejor que arrojarnos juntos en todo lo que soy. No hay nada mejor que arrojarnos juntos en todo lo que soy. Quiero que sea igual siempre. Quiero que sea igual siempre. Si borrón, tú corres. Si río, yo también. Y no quiero solo en sueños verte, imaginarte solamente. Eres lo que quiero. No me dejes sin tu voz. No hay nada mejor que arrojarnos juntos en todo lo que soy. No hay nada mejor que arrojarnos juntos en todo lo que soy. No hay nada mejor que arrojarnos juntos en todo lo que soy. No hay nada mejor que arrojarnos juntos en todo lo que soy. No hay nada mejor que arrojarnos juntos en todo lo que soy. No hay nada mejor que arrojarnos juntos en todo lo que soy. No hay nada mejor que arrojarnos juntos en todo lo que soy. No hay nada mejor que arrojarnos juntos en todo lo que soy. Ya están ahí. Sí, ya. Mariano. Dice que sí, que muy chévere. Un saludo a Mariano en el 18º piso. En el cual está trabajando. Pues ojalá no lo regañen al muchacho, pero ya está siendo presente. Muy, muy padre muchachos, los estamos felicitando Les recordamos La novena El noveno festival de la salsa Todos somos latinos Que se va a realizar el 14 de octubre en el Salón Amaraca Entonces para todos los latinos que Están y que viven aquí en esta multicultural Ciudad de México Láncense para allá, busquen sus boletitos Allá nos vamos a ver en el Salón La Matraca, traca, traca Jacobo dispara No te escuchó, está platicando Y bueno, ahora sí, vamos a Irnos duro y directo Con la entrevista con Mario Buda y Los Imposibles Esta es una banda de la Ciudad de México muchachos Que nace en la delegación Miguel Hidalgo Y aparte de eso, gracias Nuevamente a Tamara y a Rubén Escuchen su programa Suena muy padre, Ruta Indie Y que Rubén ha tenido bastante trabajo Con Mon Laferte, ahí trabajando Y un fuerte abrazo y un saludo Para ellos dos. Un saludo para ellos También para Claudio que ya está siendo presente Y bueno Hay que presentar a la banda Raúl Vázquez, voz y guitarra Aquí estoy Aquí anda, aquí anda Armando Reséndiz, guitarra y coros También ahí anda Carlos Vera Aquí estoy, aquí estoy En bajo Que también por ahí está Con la melódica Y con los panderos Yo creo que es el El hombre orquesta Sí Sí, el hombre orquesta Y aparte como que cargó Todos los instrumentos Ahí venía Sí Y por las tardes Se venden garnaches Y Guillermo Terrazas En la batería Que no pudo estar con nosotros No, no pudo Sí me gustaría Sí me llama la atención Porque un hombre Mario Y luego Buda Una persona religiosa Y los imposibles Contraste Sí, que ama Este, pues Bueno, la banda en sí Bueno, nosotros cuatro Tiene más o menos como unos Cinco meses Seis meses Cuando nos juntamos nosotros cuatro Yo empecé con unas maquetas Hace como unos ocho meses Más o menos Ocho o nueve meses Empecé con unas maquetas Hacer unas canciones ahí en mi cuarto Con esta guitarra precisamente Después se me unió Rulas En la voz Para hacer voces Y algunos arreglos en la En las canciones de guitarra Porque le toca la guitarra muy bien Y en febrero se nos unió Armando Que también muy, muy, muy bien Cayó como anillo al dedo Excelente músico, arreglista Y excelente persona también Y como en marzo Se nos unió este Guillermo también Entonces en sí el grupo Ya conformado por los cuatro Pues sí tendrá unos cinco o seis meses Más o menos Y el nombre surgió Porque, bueno, pues ya sabes Andábamos buscando nombres para la banda Claro Surgió cualquier cantidad de nombres Desde los más chistosos Hasta los más feos y asquerosos Que te puedas imaginar Que se nos ocurrían para el grupo Raúl me proponía varios nombres Yo proponía otros Ninguno nos Ninguno nos llenaba El ojo Ninguno nos Como nos Nos dejaba contentos Y entonces Raúl me Me vino con un hombre De De dos anarquistas italianos Que se llamaban Sacón Banzetti Entonces Este Me llamó la atención Pero no No me convencía del todo Entonces me puse a leer Acerca de De ellos dos Y Bueno, ahí vi En la lectura Vi que Sacón Banzetti Tenía Vivían en Estados Unidos Eran dos anarquistas italianos Que vivían en Estados Unidos Y tenían un amigo Que se llamaba Mario Buda Ok Entonces, bueno De ahí Me gustó el nombre Me parecía que tenía Un punch especial Mario Buda El nombre Por lo de Buda Y bueno También como dato curioso Que era Como mi perra Mi perrita Se llamaba Buda Ay, dije Entonces Ay Me perdí de la plática Entonces mi perra Que la acaba Bueno, no la acaba de encontrar Pero la encontré Yo le puse Buda Porque vivía Debajo de un árbol Ahí en Ciudad Universitaria Le puse Buda Entonces Me pareció Bueno Y me pareció Como también un poco Un tributo A mí A mi perrita Y de ahí Bueno, ya De ahí surgió el nombre Bueno, me gustó A él también Le agradó Me parecía un nombre Con más fuerza Con más punch Y lo de los imposibles Se lo debemos a Rulas Que él fue el que se lo puso Fue el que lo El que lo completó Y él sabe Pues la historia de eso Pues bueno Este Sí, de hecho Ya teníamos ahí Un buen tiempo Con las Rulas De hecho Creo que cada quien Ya tenía una propuesta Previamente, ¿no? Y entonces Ya cuando nos unimos Es cuando empieza a ser Era así como que Un boom de muchas ideas Este Pues bueno Lo de imposibles Es más bien como Una especie como De ironía, ¿no? Entre esta cuestión De los idealismos Que podemos ver Con este anarquista Este Mario Buda Y por otra parte Lo que podemos ver Con las cuestiones Aquí Que se pueden ver De una manera dual Entre el idealismo Y la realidad, ¿no? Claro Estos idealismos De repente Chocar varias veces Ante la realidad, ¿no? Sí, sí, sí Este Muy interesante De hecho Bueno, ahorita que Platicaron sobre La mascota La perreta Que desafortunadamente Ya está en el mundo De los perros No, 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 no No muerto O sea No muerto Yo pensé que ya se había llevado El tren Porque me la arrancó el tren Dije No Ella me la encontré Ahí en Ciudad Universitaria Y yo le mandamos Unos saludos a Buda De hecho Le mandamos Unos saludos a Buda Y vivía Bajo un árbol Ahí en Ciudad Universitaria Y yo me la llevé A mi casa Entonces te contaba que Como dato curioso Me parece interesante También porque se llamaba Buda Y el nombre de Mario Buda No, lo que pasa es que aquí Gris También adoptó a un cachorrito Le puso solo vino Que pues bueno A él sí Desafortunadamente Pues ya está en otro En otra vida Sí, igual y por eso Te confundiste un poco Sí, claro Y me fui con Buda Sí, es que Una reminiscencia Sí, sí Se quedó con esa idea Claro No, pero le mandamos Un saludos a Buda Un saludos a Buda Que nos está escuchando Sí, seguro Seguro ahí está Moviendo la colita ahí Y a todos los perritos Que tenemos ahí Un saludo Y gatos Y gatos ¿Quién es fan de los gatos aquí? Ah, yo Sí, uy También Mariano ya Aquí está Mariano, Mariano Una gatita que se llama Jana Ajá, claro Sí, no Y ahorita les voy a contar rápido A mí me dan favor los gatos De hecho en casa De mi cuate Mariano Estaba sentado en la sala Y se subió un gato a la mesa Y se me quedó mirando Y se esponjó Y dije Se me va a echar Entonces lo único que hice Fue quitarme Y se me aventó el gato Creo que me quedé traumado Y no, los gatos Y mejor de alejitos Y en jaulas Bueno, en jaulas En zoológicos Me refiero a los gatos más grandes Ya es fobia Sí, ahorita me va a caer Peta y toda esa banda Y nos van a censurar también acá Este Ya se está haciendo Mira, Mariano Este, ok Bueno, Mariano Y bueno Por aquí Tengo entendido En el press clip Que nos hicieron favor De mandarnos Que han estado En la hija de los apaches Tocando Así es Y a nosotros Que nos encanta el pulque Sí ¿Cómo fue esa invitación A la hija de los apaches? ¿Cómo llegaron a la hija de los apaches? Bueno Contactamos a Este Héctor Que es el que Mandamos muchos saludos Saludos a Héctor Que es el que Organiza eventos Allí En la hija de los apaches Entonces Este Nos contactamos Le gustó Lo que tocábamos Y pues De ahí Nos invitó a tocar Allí En la hija de los apaches Y pues nos ha ido muy bien Bueno A mí Creo que a todos Nos gusta mucho Tocar ahí Porque hay mucha Hay mucha diferente gente Claro Se junta Venden pulque Sí Es lo importante ¿Cómo se va por el pulque? Claro Pero las veces que hemos ido Creo que no ha habido pulque ¿No? Se les ha acabado Antes de que Pero Bueno hay cerveza Bueno a nosotros nos lleva A mí En especial me da mucha atención Porque es un lugar Donde hay mucha gente De muchas De clases sociales diferentes Y también con ideas diferentes Entonces Me gusta esa idea De que todos Se mezclen en ese En ese espacio En ese ambiente Ajá claro Y todos muy Muy bien O sea afortunadamente Nos ha ido muy bien Les ha gustado La música que tocamos Y Pues nada Nos ha ido bastante bien Y Nosotros lo disfrutamos muy bien Ahí Por el ambiente Que está ahí Está chévere Y estamos Haciendo lo que nos gusta De hecho Yo creo que Desde siempre hemos tenido Como que ese anhelo O esas ganas De querer tocar ahí En la hija de los apaches O sea que ya Ya han estado Conviviendo en otras ocasiones En la hija de los apaches Yo no había Ido O sea había escuchado Pero no había tenido La La fortuna Y si le entran al pulmón Pues en mi caso Pues si había ido Antes de que empezáramos A tocar ahí Pues anteriormente Si iba mucho A la hija de los apaches Pero la bebida Si la han tomado Si el pulque Si claro El curado El natural Como cual es su fuerte Así de Pues yo de aquí no salgo El arroz El arroz El de avena Ok De avena Por allá El de mango Igual Si el de mango Pero creo que son por temporada ¿No? Porque si el mango Es como que Exoticón El natural Bueno El natural ¿Para qué Efra? Ya estás animando Ernesto Por eso Te pregunten De hecho con esta De hecho con esta Ya como me está viendo Así como que De hecho ya está Ya se fue Es un momento Ya me vi Con un litrote Efra Pero muy muy contentos De haber estado ahí Este En la hija de los apaches Si también en el bulldog Por aquí En el doberman Perdón Me confundí de animal Me confundí de De raza Un lugar padre Para ir a tocar Si ¿Tú ya has estado ahí? Si Sí También Tiene muy buena acústica Entonces este Subimos en Pachuca Estuvimos en Pachuca Ajá Y en el doberman También nos fue bastante bien Nos divertimos Pues bastante Estaba bien lejos Creo que siempre Nos divertimos mucho Aunque estés lejos Si yo creo que es lo importante ¿No? Siempre cuando haces una cosa Que te agrada Y que aparte Te llena Lo haces con gusto Claro No importa No importa en dónde Ni la distancia Con tal de estar ahí presentes Y hacer lo que te gusta Te llena Sí Sobre todo Este De estar Pues dando lo que nosotros somos Que al final de cuentas Nosotros somos O parte de nosotros Son esas canciones ¿No? Esos somos Y Pues nos gusta decir Esto somos Y esto defendemos Claro 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 Vámonos al tercer corte El tema lleva por título Diablo 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 Nosotros regresamos Esto es al sabor del son Y regresamos a hablar sobre Cuáles son sus influencias musicales En este ámbito del rock Del rock Voy tras de ti viendo los días pasar Algo de ti me devora Voy tras de ti atado a un collar Atado a ti, a tu sombra Voy tras de ti sin pensar Atento a ti, a tu aroma Invítame a tu oscuridad Hazme vivir de mil formas No, no, no vivo más No, no, no vivo ya No, no, no vivo más No, 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 no No hablar de ti es un vicio ya Loco, triste, hora tras hora Ahora es de ti toda mi voluntad Por ti perdí la sonrisa Alí a mí Conciencia más Hazme vivir de mil formas Hazme vivir de mil formas No, 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 no vivo más No, 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 no Anda el diablo contigo Anda el diablo contigo Anda el diablo contigo Anda el diablo contigo Anda, anda, anda el diablo contigo Anda, anda, anda el diablo contigo Eres un diablo muy lindo Eres un diablo muy lindo Anda, anda, anda el diablo contigo Anda, anda, anda el diablo contigo Y tu baile es muy lindo Y yo te quiero conmigo ¿Qué tal, Gris? Muy buena canción, muy buena ¿Muy buena? Sí Sí, sí, te vi que andabas por acá Como muñequitos esos que van en las micros De un lado para el otro El Efra ya se paró ¿Por qué te paraste, Efra? No, no quieres aquí llenar la mesa de tus lágrimas No, estamos compartiendo por ahí en Facebook Claro Estoy compartiendo en Facebook Haciendo pruebas de Facebook Live Probando una aplicación que se dará próximamente Y todavía me regañas, por favor Pero no llores, maestro Discúlpame Hablando de redes sociales Por favor, muchachos Dígan sus redes sociales Que es lo que nos ha faltado Bueno, en Facebook nos encuentran como MarioBudaMX O MarioBuda y los Imposibles En Twitter ArrobaMarioBudaMX también Y tenemos una página que es MarioBuda.blogspot.com Ahí está Por ahí en canal de YouTube Así como se oye Como MarioBuda Ajá, MarioBuda y los Imposibles Y los Imposibles Y busquen Por qué te vamos a hablar De un videoclip Que estaba viendo Ahorita en el corte Que lleva por título Invisible Entonces ahorita vamos a hablar Pero antes Como lo mencioné Al final del tercer buque Vamos a hablar sobre sus influencias musicales ¿Quiénes han sido O a quién he escuchado Que ustedes digan Ay, pues me gustaría a lo mejor No tocar como él Pero sí asimilarme O tener un estilo Como esta persona O este grupo O esta banda Bueno Pues todos tenemos Ya sabes, ¿no? Diferentes gustos Yo a mí En lo personal Pues tengo mucho Muchas Me gusta Me gusta la música ¿No? No No me encierro nada más A escuchar una Una sola banda O una sola corriente Me gusta mucho Escuchar muchas Muchas, muchas corrientes Me gusta mucho La música mexicana Lo que es Mariachi Los zones jarochos La cumbia La cumbia no tanto Pero bueno También he escuchado Y realmente así Este Obviamente me ha influenciado Mucho el rock mexicano ¿No? Me gusta mucho Algunos grupos Por ahí Los Los caifanes O Fobia O Pero por esta parte Del rock En El llamado rock En español Como Si, ya lo mencionaste Fobia No sé Igual Café Tacuba No sé Claro, sí, sí, sí Han formado parte De mi De mi gusto Y de mis influencias ¿No? Al final También, claro La música en inglés ¿No? Obviamente Pues la escuchamos Todo el tiempo Pero pues tampoco No podemos dejar De escuchar también Lo que se hace Aquí en México ¿No? Claro Ya como ya sabes Este Los zones jarochos Bueno, en mi caso Los zones jarochos O los mariachis O bueno O sea Toda esa música mexicana Que es muy rica Y la música latinoamericana Claro Que es muy muy rica En su variedad ¿No? Y obviamente Pues el rock en inglés Me gusta mucho The Cure Me han gustado Muchos grupos Por ejemplo Me hace mis influencias Más claves Para mí es Silvio Rodríguez Me gusta mucho Y Pero bueno Aquí en el grupo En la música Que hacemos Tratamos de Obviamente Tenemos esas influencias Y obviamente Se puede escuchar algo De esas influencias Pero tratamos de formar Un estilo Y creo que más o menos Lo hemos conseguido ¿No? De formar O de hacer un estilo Nuestro Nuestra propia forma De hacer las cosas Y bueno Pues Raúl tiene sus propias Este Influencias Estabilidad Bueno En mi caso Desde hace como dos años He tenido como que Un fuerte interés En lo que ha sido El rock latinoamericano Creo que de hecho Se ha abandonado mucho Este estudio Se ha abandonado Durante mucho tiempo Pero no sé Por ejemplo Hay muchas bandas Argentinas y mexicanas Incluso chilenas Que valen mucho La pena estudiar Por ejemplo Desde Charlie García Y toda la trayectoria Que ha tenido Charlie García Sui generis Este La máquina de hacer pájaros Hasta personajes como Luis Alberto Espineta En México Por ejemplo Como en los ochentas Hay una banda Que me encanta mucho Creo que se le considera El primer Pues Pum mexicano Este Illy Bleeding Y los Robotex Trucosos Por favor Orale Que es una gran banda Sí El Capitán Pijama El Capitán Pijama El Capitán Pijama Genial 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 Este Bueno También la música Manu Chao Es genial Claro Aparte es un clásico Manu Chao Es un clásico También la cumbia Me gusta De hecho Empecé a aprender A bailar Hace como Un año Justamente por Este estudio De la cumbia Y pues también La música en inglés Este Radiohead Me gusta mucho Este Los Beatles Claro Hoy aquí tenemos Un vitilmaniático Fan Armando También Para hacer competencia Radiohead Que estaba presentando Se me hace que Armando lo voy a presentar No lo he podido superar Contanos tus influencias Pues Creo que también Tengo influencias De varios géneros Y siempre trato De meterle así Como Campechanel Para que no se escuche De un solo De una sola manera ¿No? Claro Y pues ¿Qué más? Sí Siempre trato De variarle Para que no suene igual Sí Claro Yo creo que Lo importante Es tener Uno mismo Su propio sello ¿No? Para que no se escuche Igual o similar A otras bandas Claro que O sea Tampoco O sea Bueno O sea No pretendemos ser Como descubrir Una nueva corriente Algo así Pero Sí tener una manera De Un sonido propio Un sonido propio Ajá Claro Que lo puedas Escuchar en la radio Y digas Ah Es Mario Buda Así No En la serie Te necesitas Descubrir una nueva corriente Para decir Por ejemplo Tú escuchas a Café Tacuba Y aunque no sepas Qué es Café Tacuba Los identificas Inmediatamente O a Silvio Rodríguez Que está dentro De la misma trova Pero Puedes escuchar Y sabes Que es su guitarra Sabes Que son sus acordes Escuchas ojalá Y dices Ahí está Y bueno Qué planes tienen Para el futuro Próximas fechas No sé Presentaciones Pues ahorita estamos Este Paramos un poquito Por Estamos terminando De mezclar Y de Hacer el EP Nuestro EP Nuestro primer EP También estamos Planeando hacer Ahí Algunos videos Un video De la canción De Diablo De Submarino Que ahorita La vamos a tocar Y queremos Este Estamos por cerrar Por cerrar Unas presentaciones Ya les informaremos Serán los primeros En saber De ellas Vamos a tener La primicia También el video Si lo quieren También Damos la exclusividad Eso es todo Entonces Este Queremos hacer Mejores canciones Creemos que podemos Hacer todavía Mejores canciones Por lo menos Que a nosotros Nos parezcan Que son mejores canciones Que las que ya hicimos Esta es como Una etapa ahorita De tratar de Nos ensimismamos Empezamos a criticarnos De alguna manera Estamos desde Estas dos semanas Como que en un proceso Muy creativo Entonces Ya por ahí Ya empezamos De hecho A sacar Ya maquetas De lo que son Nuestras próximas canciones Y Te digo Queremos Eso es lo nuestro Bueno Para mí Eso es lo principal Es nuestra Como principal meta Y nuestro principal Proyecto Hacer mejores canciones O que por lo menos A nosotros nos parezca Que son mejores canciones Que las que ya tenemos Y obviamente De ahí viene Pues videos Tocadas Cerrar bien el año Cerrar bien el año Claro Y empezarlo bien Y estar aquí Seguir tocándoles Así es Y ahorita que Tocaron el tema De los videoclips O del video Invisible Fue el primer video Que se subió Al canal de youtube Este famoso canal De muchos videos El 29 de abril Del 16 Y uno de los Productores o realizadores Fue Miguel Hernández Quien ha participado En diversos concursos Entre ellos El DocsDF Cuéntenos Cómo fue su experiencia Cuéntenos Ustedes metieron También ideas Dentro del video O fue totalmente Armando Ah claro A ver Cuéntenos Pues fue Fue un poco Fue bonito Porque Conocimos a Armando Yo le doy Mucha importancia A ese Bueno Bueno Ahorita lo cuento Entonces Una vez Una vez Porque No No Yo le doy Mucha importancia A ese hecho Porque Nosotros estábamos Buscando un guitarrista Y fue cuando Encontramos a Armando Ya se puso Rajo No es que Hace mucho calor Fue cuando Encontramos a Armando Y este De hecho A mi me sorprendió Mucho porque Armando Musicalmente Es como yo Me lo imaginaba Es este Es este muchacho Que se adapta Que se adapta Muy bien A lo que Nosotros Pretendíamos Musicalmente Y este Y pues Cuando Cuando lo Llevamos a la casa A practicar Él Inclusive Hasta se sabía Ya canciones Nuestras Que habíamos subido Algunas Raul y yo Habíamos subido Algunas En el YouTube Entonces Bueno Ya para Regresar a lo Del video Fue cuando Nosotros Bueno Miguel Hernández Es mi Es mi amigo Entonces yo Le Le puse la canción Para Para que me Me diera su opinión Acerca de la canción De Invisible Que fue Una de las primeras Canciones que sacamos Entonces Le puse la canción De Invisible Cuando ya estaba Terminada Para saber su opinión A él A él Le gustó Bastante Le gustó Bastante La La canción De hecho Él fue el Que me Propuso Hacer Este Un video Acerca de la De la canción Porque le había Gustado mucho Me dijo Que se le habían Ocurrido Varias ideas Y Pues yo Nos pareció Muy 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 buena Muy buena idea Esto De hacer un video A mí no me llamaba Mucho la atención Esto de hacer un video Pero bueno A Raul Si le llamaba Mucho mucho La atención Esto de los videos Entonces dije Pues ya Adelante Pues vamos a hacerlo Y de ahí fue cuando De ahí surgió Esta idea De empezar a hacer Ese video Bueno yo sabía Que ya estaba Participando En algunos Concursos Como el DocsDF Entonces Bueno a mí me había Gustado mucho Algunas cosas Que había hecho Incluso cuando estaba En la escuela Me enseñaba Algunas cosas Y me gustaba Entonces me pareció Muy buena idea Empezar de esa De esa forma Con Miller Hernández Y fue cuando Empezamos a Intercambiar ideas Este Él nos consiguió La actriz Todo Entonces ¿Cómo se llama La actriz? ¿Se recuerdan? Berenice Berenice Un saludo a Berenice Si lo está escuchando Aquí está Mario Buda Berenice Entonces así fue Como surgió Nuestro primer video Así es Pues nosotros Ya nos vamos Muchachos Ya se fue la hora Ya se fue la hora Este Muchísimas gracias Por estar aquí En la mesa Al sabor del sol Ojalá que no sea la primera O la última vez Y que vengan con ese Este Con el nuevo videoclip Y las nuevas canciones Y todo el rollo Y la exclusividad Es cierto Gracias Griselda Gracias Gracias Y gracias A nuestros invitados Por estas Muy buenas canciones Esperamos por ahí Nuevamente Su invitación Claro Su participación Aquí en la mesa Su participación Efra Muchas gracias Ha sido un honor Conducir Al sabor del sol Muchísimas gracias Mario Buda Y los imposibles Mi nombre es Saraso Guzmán Esto fue Al sabor del sol Y nos vemos con el tema Que llama Submarino Submarino Nos escuchamos la próxima semana Bye bye Submarino ¿Oyes? Voces Aquí en el suelo Llenta Corres Disponendes Y sabes volver De donde Vení Quieren quedarse Quieren quedarse con tu piel, quieren toda la que tú eres, no sé por qué. Quieren quedarse con tu piel, quieren toda la que tú eres, no sé por qué. Dicen que Dios hizo hijos cobardes. Oyes voces, te ponen el odio que tienen. Muerden, te pudren, ellas hacen que siempre grites. Quieren quedarse con tu piel, quieren todo la que tú eres, no sé por qué. Quieren quedarse con tu piel, quieren todo la que tú eres, no sé por qué. Dicen que Dios hizo hijos cobardes. Dicen que Dios hizo hijos cobardes. Dicen que Dios hizo hijos cobardes. Quieren quedarse con tu piel, quieren todo lo que tú eres No sé por qué No sé por qué Mi nombre es Griselda Ginés Mi nombre es Efraín Salgado Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Guzmán Y estás escuchando Al Sabor del Son Todos los martes de 5 a 6 de la tarde Por Radio Raíces, DF.net Al Sabor del Son, la herencia musical de los pueblos La herencia musical de los pueblos